Hola amigos, tenemos aquí a Noed, vamos a repasar cómo realizar la fisioterapia y rehabilitación para un pollo broiler rescatado que ya no pueda caminar, ponnos en antecedentes. Bueno, Noed ya tiene tres meses, a partir del segundo mes dejó de caminar. ¿Por qué dejó de caminar? Porque es una raza de pollo broiler que se cría de tal manera que a las seis semanas se manda a matadero. Ya sabéis que en España se crían 600 millones de pollos de este tipo para carne al año. Entonces esta raza que ha sido seleccionada genéticamente, como se va a mandar, lo único que importa es ese peso en seis semanas, pues va a sufrir problemas de movilidad, va a tener dolores en las articulaciones, en las patas y muchos van a dejar de caminar. Una vez que nosotros los rescatamos, hay que ser conscientes de que estos problemas de movilidad pueden ocurrir y cómo poder intentar revertirlos. Existe el compromiso europeo del pollo, que se intenta convencer a los ganaderos o las personas que tienen estas fábricas de carne de que cambien las razas de crecimiento rápido por razas de crecimiento lento y disminuyan la densidad de animales en las naves para intentar paliar un poco el sufrimiento que estos animales tienen en la industria. Entonces sin más dilación vamos a ver cómo le haríamos la fisio y cómo podemos tenerle, en qué estancia podemos tenerle adecuadamente para que vaya mejorando. La fisioterapia básicamente consiste en que camine y aguante el peso de su cuerpo, es decir, si no tenemos una sillita o hamaca o no las admite, siempre podemos mantenerle así y ayudarle a que mantenga su peso. Esto sería mantener su peso agarrándole un poquito, 15 minutos al día, por la mañana y por la noche, y luego además lo que es hacerle andar, cogiéndole de los laterales del buche sin apretar jamás el buche, es decir, en la pechuga, vamos a hacer que camine 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la noche. En un suelo más blandito posible, con cierta capacidad de agarre para que haga un poco de fuerza. A ver, no puede ser un suelo resbaladizo tipo parqué, ni baldosas, sino césped, hace posible, para que cuando se caiga no se dañe. Como veis las alas, como tienden a remar con las alas cuando no pueden andar, se las dañan, así que hay que protegerlas con apósito para que no se haga sangre y se ponga al desnudo el hueso. Hasta aquí. A ver. ¿Cómo estamos? Él ya mantiene su peso, aunque ahora esté cansado. Claro, porque ya ha hecho la cifra y estamos cansados. Venga. Es muy importante darles calcio todos los días, puesto que el peso es demasiado deprisa y les puede faltar. Está cansado. Bueno, ¿luego nos va a enseñar su morada? Sí. Una morada adecuada. Bueno, también hay carritos e inventos, ¿no?, para poderle mantener elevado. Bueno, pues esto aquí, la cifra y del amigo. Esta es la morada de Noez. Como veis, un transportín de tela donde si se da golpes no pasa nada, no se hace daño. Bueno, ¿qué es importantísimo? Poner su lante y deslizante. En este caso es una alfombrilla de estas. Y la viruta para que no se manche con sus deposiciones. Aquí él puede ir cogiendo muy bien la postura. A ver, ¿no es? Y bueno, como dieta le tenemos básicamente a grano. No pienso los de pollos de engorde. Ya puede ir hasta la comida. Bien. Bueno, tenemos que tener en cuenta que son muy... Están un poco obsesionados con la comida. Entonces hay que darle poca comida tres veces al día. Porque tiene que adelgazar. Y, como hemos dicho, el calcio también diario y la fisio. Hay que tener cuidado también con el agua. También le estamos dando... Voy a enseñarlo. Para las articulaciones y al oral. Que viene muy bien para regenerar. Y bueno, aquí están. Cuando no está de fisio o de campeo. Y poquito más. Vamos a enseñar cómo podría ser la sillita y el agarre para una hamaca. Aunque no todos lo llevan bien. No es, no. Mira, ya se mantiene. Cuando llegó no podía ni siquiera hacer lo que está haciendo ahora. Si quisiéramos colgar a Noé de una hamaca, necesitaríamos cualquier soporte de este estilo. Y él estaría debajo. De nuevo, recordar que no se hagan daño con las alas. O se forra el este... El soporte que estamos utilizando o se forra en las alas. Pero bueno, en este caso no lo estamos utilizando. Y luego algo que también se suele utilizar son los carritos que ya vienen para muñecas de tamaño grande. Forrándolo de nuevo en sus laterales para que él esté aquí. Y vaya haciendo musculatura en las patas. Así que bien lo compras hecho si cabe. O bien lo fabricas. O bien lo haces la fisioterapia, que es lo que nosotros preferimos. Tanto manual. A ver, Noé. Vaya. Vaya. Muy bien. Que le pones el bol y eso le motiva a caminar. Bueno, no te queda nada. ¿Le das un poquito más? Sí. Como hemos dicho, nunca utilizaremos pienso para gallinas ponedoras. Esto, por ejemplo, es mistura de palomas sin maíz o maíz partido pequeño. Y poco más. Nunca esos piensos de engorde. Que los fabrican para ellos, pero solo para que engorden. Y bueno, mucha verdura y mucho campeo. Porque lo que tiene es que estar fuerte y no gordo. Delgado no va a estar nunca, pero no muy muy gordo.